Mira, ustedes se van a hacer pipí ahí, porque van a ver a sus ídolos de América. Un fuerte insidora y los pies. Fabián está ahí, no manches. Y en este momento sale a calentar el equipo del América. Ya están calentando los movimientos previos a que arranque ya este clásico de leyendas entre América y las chivas. Ay Bozo, te descubrí, te dije que sí vas a estar aquí. Tenemos ahí los americanistas, ahí preparándose para este gran duelo. Hay Matías y Bozo. A toda la gente, las águilas del América, una porra. Esos americanistas, ¿dónde están los americanistas? Apoyando con todo, pero en serio. Y tenemos allá a Matías Bozo, a Fabián Steyer, Jager Martínez, a todos ellos. Impresionantes de San Pumboso. Y en un momento más también estaremos listos. Ahí tenemos a Zaguinho, Zaguinho enorme como jefe, pero en serio. Claro que sí, gran Zaguinho. Ahí nos está visitando aquí esta bonita ciudad Juárez, Chihuahua. Y en unos momentos más también estarán listos los jugadores del equipo de la Chivas Rayas del Guadalajara. ¡Vámonos! Porque sábado tenemos gran final de Alfombra Roja y Caravana. Entre el equipo de la Chivas Rayas del Guadalajara y el equipo de las Águilas del América. ¡Vámonos! 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 A los jugadores que estarán cortando los colores del América esta tarde. Alberto Becerra, González Taguilar, ya lo mencionabas. Pero el Jager Martínez, Reinaldo Navia, Damián Álvarez, Vicente Matías Rozo, Chuy Mendoza. Luis Roberto Alves Taguilar, el máximo anotador. Kevin Rojas, el Topo Valenzuela, el Gringo Castro, Fabián Stein. Y como invitados especiales también, no solo es una fiesta entre América y Chivas, también reconocimiento a todos los jugadores que han sido históricos para el fútbol de Ciudad Juárez. Por parte de América estará Jorge Muñiz, Ángeles Guayú Galván, Omar Duarte y Rubén Totón Cárdenas. Todos ellos dirigidos por Rafael Guzmán, director técnico del América. Y en este momento, también sale el equipo Rocky Blanco, las chivas rayadas del Guadalajara. Claro que sí, ahí está el gran equipo, el rebaño sagrado haciendo su aparición en este campo, en esta bonita ciudad actual de Chihuahua. Ya lo saben ahí, preparando el calentamiento para que este gran juego se realice con toda emoción. Ya los aficionados del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, asando las banderas y todos unánimes entre solo vivir en solo sentimiento, que es el gran duelo, el clásico nacional. Pero hoy, duelo de leyendas, donde estos grandes jugadores, en algún tiempo fueron unos excelentes jugadores, unos excelentes competidores. Pero hoy, ya pasando el tiempo, se vuelven a ver las caras en este bonito clásico de leyendas. Y ahí tenemos las alineaciones del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Los tenemos en este momento. Ahí nos acompaña el granísimo Ramón Ramírez, Ramón Morales, Carlos Salcido, el Pirata Castro, Diego Martínez, Salvador Carmona, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Luis Esparza, Gustavo Celano y a Mauri Monsi. Y ahí tenemos invitados especiales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Daniel El Baleno Frías, un fuerte aplauso por ese gran amigo. También Marcos Vidal, Lalo Fernández y Daniel Dila Hernández, director técnico, Héctor Hugo Eury, que también ya fue también técnico del equipo de los indios de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vaya alineación que tenemos de los dos lados, tanto de las chivas rayadas del Guadalajara, como de las águilas del América, tanto en el campo como en los banquillos con Rafael Guzmán y Héctor Hugo Euryu. Leyendas del América, leyendas de Chivas y leyendas también del fútbol en Ciudad Juárez. Todo prácticamente listo para esta fiesta. Todo prácticamente listo para que esta fiesta sea realmente. Leyendas Chivas contra América. Vamos a ver qué onda con el Zague. Matías que ayer metió un golazo. Ahí le hizo pepino a la selección de Delicias Matías. No aguanta el tremendo Zagueira. Si Zague trae el 17, no conseguí su playera ahora para venderla. Los va a regañar. El gringo. Gringo. ¿Cómo estamos? Luis Roberto Alvesague, Mendoza. Fabián. Vamos a ver un poquito del entrenamiento. Y al Bozo, que dijo ayer que no iba a venir y si vino. Vamos, vamos, la bienvenida a toda la afición al estadio olímpico Benito Jómez. Damián. El duelo de la dicta entre América y Chivas sigue reputado por toda la afición. Vamos a ver quién viene por la Chivas. Órale. El Damián. Arturo Cárdenas. Arturo Cárdenas. Se cortó el pelo como en la cita. Ponce en Abba. El enorme Omar Salfido. Ah, no, ¿qué? Con Ramírez. Las canchas no se vieron las ganas de estos jugadores, siempre que están frente a frente América y Chivas salen chispas, no va a ser la excepción esta tarde, ¿cuántos y cuántos clancos han vivido estos jugadores? Creo que sí, enfrentamientos poderosos, han habido duelos, golazos, errores, osos, ha habido de todo, pero al final de cuentas son duelos que le gustan aquí a todos los partidos donde van esos equipos, llenan estadios, el estado de Crespo de Jalisco, inclusive a líder de la República Mexicana, con quien se enfrenten, llenan estadios y nos espera un gran duelo el día de hoy porque tenemos grandes colores, grandes rivales que el día de hoy en esta cancha de Ciudad Juárez van a dar lo mejor de sí para que el duelo se ponga a Bersallesco, pero en serio, así es que señoras y señores, hoy nos espera un excelente duelo, enorme como jefe, ahí en el ángulo sideral de San Pomposo, la doña mía de la fresco acaricia la bésola de San Pomposo, así es que ya lo saben el día de hoy, cómo vence el partido Maragonio, o sea al parecer va a ser un partido importantísimo que vamos a tener el día de hoy, ahí a las figuras de las águilas en América están dando los últimos entrenamientos para dar inicio a este gran duelo, también el equipo de la Sheba Ranchada del Guadalajara ya se está preparando con todo para que este próximo duelo sea importantísimo para que quede fuerte en Ciudad Juárez, que bárbaro, que gasto aquí va a ser un día, hace como la vista, tremendo salpido